Nos vamos, nos vamos a caminar al salado con un día bien soleado. Estaba bien nubado y se limpió. Nos quedó de maravilla el día. La idea, chicos y chicas, es que abran la mente, abran su conciencia, su espíritu, déjense en sorprender, de pronto muchos ya han ido a esos lugares, pero hoy puede ser una mirada diferente, una mirada distinta, estamos compartiendo con seres humanos, nos podemos mirar a la cara, abrazarnos, reírnos, conectarnos con la naturaleza, en fin, hoy es un día maravilloso y tenemos el privilegio de compartirlo nosotros en uno de los lugares más lindos que tenemos en el municipio de Migado. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a contar pues porque contar es muy rico. Para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar, para que por allá no me vas, no, no vaya a pasar eso, que no entiendes en el chat, no, hacia la derecha, sí, 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 yo, hacia la derecha. Yo no les voy a alarma porque me mareo a viajar, no, a la gente, ya seguimos conversando. Vamos por el barrio Mesa a subir al Salado, el punto de salida fue la Casa de la Cultura. Hasta aquí llegamos y ya nos toca a pie, por esta zona, a subir, a caminar, y por aquí se está nubando, abajo está en tremendo sol, pero por acá está como nubadito, están repartiendo el refrigerio. Nos volvimos a montar en el carro porque estábamos muy abajo y necesitábamos llegar aquí temprano para poder que el tiempo nos alcance, porque el recorrido no sé cómo será de largo. Muy bien, bienvenidos a esta clase en terreno del diplomado formador de formadores. El diplomado formador de formadores tiene una intención muy importante en que cada uno de ustedes no solamente se lleve una impresión académica e intelectual sobre los temas que se trabajan en aula de clase, sino que esos temas que se trabajan en aula de clase ustedes después los puedan revertir en el terreno. Esta salida en el terreno es un poco para ver cómo se puede elaborar o cómo se puede desarrollar una salida o una ruta patrimonial, una ruta de carácter académico. Las rutas patrimoniales y de carácter académico, claro, tienen un alto contenido para distraer, para divertirse, pero también lo principal es que esa ruta debe partir de una pregunta que debe crearle más preguntas a las personas que participan en la ruta. No se trata de ir a visitar un espacio como ver una vitrina, ni se trata de ir sin una pregunta académica al espacio. Es algo que hemos logrado desarrollar en el municipio Envigado a través de la Dirección de Cultura y ahora a través de la Secretaría en nuestros proyectos y caminatas y recorridos en los diferentes barrios y en los diferentes municipios, porque hemos tenido también recorridos con un sentido académico muy particular entre Envigado y Itagüí y entre Sabaneta e Itagüí. Recuerden, somos formadores de formadores, la información que recibamos y que las preguntas que nos queden después nos permitirán seguir ahondando en ese proceso educativo que estoy seguro todos nosotros llevamos a cabo. Mes a mes nosotros investigamos, leemos, complementamos, pagamos por internet. Yo, por ejemplo, mensualmente leo tres o cuatro artículos sobre historia barrial que se publican mensualmente. Hago una búsqueda, el último fin de semana en internet me meto en la mañana, busco artículos sobre historia de los barrios Nicaragua y me leo dos de Nicaragua. Al otro mes, artículos sobre historia de los barrios Panamá y leo cómo es la construcción barrial de allá. Entonces, en ese sentido, después, cuando yo hago las rutas y cuando ustedes van a poder hacer la ruta, van a poder revertir esa constante erudicción en la que están como profesores para poder ayudar a formar personas, no solamente con un conocimiento histórico de diferentes materias, sino con un pequeño elemento de vocacionalidad que es lo que busca este diplomado. Encontrar la forma de transmitir también vocacionalidad a través de las enseñanzas. Todos ustedes son profesores exitosos, son elegidos por la institución en la que pertenecen precisamente por el nivel y por el entusiasmo y la energía que ustedes le ponen a su labor. Tuvimos una sesión pasada, por ejemplo, de las normas SAPA, que me pareció súper interesante y que por lo menos a mí me ayudó a identificar diferentes gazapos que yo cometía. Y yo soy editor, yo trabajo como editor de textos. Y sin embargo, con la ayuda del profesor Ricaute, logré identificar dos o tres gazapitos que yo estaba cometiendo incluso en mi labor diario. Entonces, también es una oportunidad de estas rutas de confrontar la información que tenemos y crear una comunidad informativa nueva a partir de las preguntas que nos quedan. Bienvenidos, ahí sí, al parque ecológico El Salado. Y les pregunto a ustedes, ¿saben qué existía aquí antes de este parque ecológico? No, la chocolatería. La chocolatería. Y asociado a la chocolatería, ¿qué otro elemento bien importante existía? Asociado a la chocolatería. Los charcos. No. ¿Cómo? ¿Qué era la chocolatería? No, no. ¿Qué era la chocolatería? Muy bien. Pues precisamente donde están ustedes de pie en este momento, el camino. La principal estructura que estaba asociada a la chocolatería era el camino. Sin camino no hubiera habido chocolatería porque resulta que este camino era la única salida hacia oriente que tenía el Valle de Aburrá. O por lo menos este sector del sur del valle y los municipios o los territorios que ocupan Caldas, Sabaneta, Envigado, Itagüí, La Estrella. La forma más fácil y más rápida de ir hacia el Valle de Arbí, hacia Río Negro, hacia El Retiro, hacia La Concha, era por este camino. Y no es un camino que se inventaran los españoles. Es un camino que fue trazado a planta de pie por nuestros antiguos pobladores prehispánicos como lo son los indígenas. Como en los militares, ¿no? Si saben, significa que oído a la caja de dientes. Exactamente. Ese es un dicho militar. Oído a la caja, pónganle atención. Entonces existía una chocolatería y esa chocolatería dependía del camino. El camino alimentaba una serie de economías locales que hicieron posible que el camino subsistiera. Y en esa relación simbiótica del camino, las personas, el camino perduró. No solamente perduró desde la época prehispánica, porque tenemos hallazgos arqueológicos de 10.000 años de antigüedad asociados a esta zona del Escobero y del Bayano, sino también a la época tardía de la ocupación precolombina, o sea, hace 2.000, 3.000 años, hace 600 años. También con un protagonismo muy especial durante la colonia, durante la conquista y finalmente en la época republicana se convierte también en una vía. ¿Cuándo esta vía pierde su protagonismo? Cuando se hacen las vías nuevas que conectan a Medellín con el Oriente, cuando se empieza a abrir la vía al mar después de 1920, cuando Medellín comienza a hacer ese corazón industrial que concentra las energías de los caminos y como en Roma todos los caminos del Valle de Aburrá conducen al Parque de Berrío. Entonces estos caminos comenzaron a bajar de importancia a nivel regional, pero no a nivel municipal. Todavía si ustedes van a los anuarios estadísticos de Antioquia que se ubican, o al menos los más completos están en el Archivo Histórico de Antioquia y en la Universidad de Antioquia, van a ver cómo uno de los réditos o de las inversiones más importantes que hacía el municipio de Envigado en su infraestructura eran los caminos. Los caminos aseguraban el tránsito, la movilización de mercancías, de personas, de economía, de sociedad y lo más importante de algo con lo que todos ustedes trabajan. ¿De qué? De ideas. Un camino es el camino de las ideas. Ustedes son profesores, profesores de las ideas, ideas de matemáticas, ideas de filosofía, ideas de biología, ideas de español, ideas de historia y son ideas que se van nutriendo y se van construyendo conforme las personas van andando o desandando esos caminos. Y este camino se construye y se nutre precisamente de los caminantes. Aquí quedaba la chocolatería como un pequeño faro o una pequeña etapa para aquellos que llegaban como para aquellos que salían. Última oportunidad de tomarse un chocolate caliente con una muy buen desayuno o primera oportunidad de comer después de un largo viaje, después de venir desde Manizales o desde, en fin, cualquier sector conectado con ese lugar del oriente, desde el retiro, venían aquí y encontraban su primer alimento. Más abajo, en la última copa, encontraban su primer ¿qué? O su último guaro. Y de ahí para allá, casitas iban bordeando el camino y cada casita tenía un porche y cada casita tenía una manera de aprovecharse del camino. Era un camino vivo, económico, era un camino social. Y ese camino social que vamos a comenzar a recorrer era, ante todo, un camino humano. No es una estructura muerta, tendida allí, sino que es un palincesto. ¿Saben lo que es un palincesto? En la antigüedad los monjes medievales, cuando requerían escribir un libro, escribían en papel y cuando el papel se volvía muy escaso, lo hacían en pieles de animales. Cuando no había ni papel ni pieles de animales, usualmente tomaban un libro bien viejo, de 100 o de 50 años, borraban lo que había encima con ácido y volvían a escribir otro libro nuevo. En las antiguas bibliotecas del mundo, toman estos libros y con radiografías se dan cuenta las diferentes escrituras acumuladas que hay en libros de 1.500, 2.000, de 800 años, ¿cierto? Antes de Nuremberg, que es el de... Gutenberg, perdón, que es el de... El de la imprenta. Y eso es un palincesto, es un documento que contiene varios documentos escritos unos sobre otros, sobre otros, sobre otros. Yo soy de más de 2.300 personas que se fueron concentrando, concentrando, concentrando en un núcleo circular hasta llegar a mi papá y a mi mamá y tener a mí y a mis hermanos. Lo mismo sucede, estos son equipamientos que tienen que ver con la vida y el latir de un espacio cuando está intervenido por el hombre. Aquella puede ser una intervención positiva, puede ser una intervención negativa o puede ser una intervención como esta de la cotidianidad y del día a diario. Y con esa introducción, sabiendo ya lo que es la chocolatería, pues una casona que quedaba prácticamente donde está más o menos el... No, acá. ¿Pero era simplemente como el cuarto? No, estaba en una casa pequeña. Imagínense una casa pequeña de tapia y quedaba aquí más o menos donde está este red. Y ahí iba, pues usted podía tomar un chocolate. Roja. Hermoso, roja y blanca. Sí, señor. No sé por la distancia que hay con aquel edificio que aún perdura. La vida incluso era un poco más ancha, pero con las... Me preocupa que más la debiera conocida. Ah, y padre y Mariel también. Sí, vamos a ver, no me metan en el... Tomamos, tomamos, tomamos. Bueno, administrado por Confernalco, pero obviamente por eso de la administración municipal. Aquí ustedes pueden acceder, el costo es muy bajo, no tienen que estar afiliados a la caja de compensación Confernalco porque, les repito, es un parque del municipio, pues de la alcaldía de Vigado. Entonces, para los y las que no lo conozcan, es un lugar muy bonito, donde hay senderos, donde hay kioscos, les alquilan los elementos para que hagan el sancocho, incluso les pueden vender, a veces cuando se demandan, venden casi todos los ingredientes del sancocho. El sancocho ya hecho. Los animales son permitidos. Este es el cilantro silvestre, ese si no se los venden. Este, bueno, aquí pueden pasar unos ratos muy buenos. Hay unos charcos, estos charcos eran famosos en todas las familias envigadeñas el Día de Reyes, el 6. El 6 de enero era sagrado para las familias envigadeñas venir al paseo de hoy en el salado. Bueno, comenzamos la caminata a partir de aquí, de el parque ecológico El Salado. ¡Vamos! 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 Y nos hizo bonito día para venir a ver de nuevo la naturaleza del ensalado. En Envigado todavía encontramos esto. Por lo menos todavía se conserva algo de naturaleza. El camino original que seguía hacia el retiro comienza acá o continúa por acá. Miren cómo se cambió. Del camino adoquinado, de una vía más estrecha. De esa vía más estrecha vamos a subir hasta allí, hasta la entrada del camino para que vean cómo era el camino. Por acá, por favor. El camino va a ser por acá. No sale por acá. Vamos a ingresar todos, por favor. El camino para el retiro. Pongan mi atención. Estamos en la mera entrada del camino real de la ayuda. Esta entrada se restauró aproximadamente un kilómetro. Pero a partir de ahí conserva de nuevo todo el estado en que se encuentra el camino después de más de 3.500 años de uso conocido. Este camino era así empedrado porque así lo tenían los indígenas. Después, cuando llegaron los españoles, ampliaron el empedrado, pero conserva todavía los camellones y los jirones que tienen el camino para desaguar el agua hacia un lado. Es una de las grandes obras de ingeniería en Antioquia, junto con todos los otros caminos. Si ustedes ven el mapa, ven que de este camino se desprenden otros caminos más pequeños. El camino del Palo, el sendero hacia la cumbre, el camino de la Yurá, el camino hacia las cuadas de Liguerón. Y más allá, después del filo, está el camino de los Robles, que es el que conduce directamente hacia el sector del retiro, hacia Oriente. Abajo les decía, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es por el camino y la relación con el territorio. Cuando comprendemos que el camino tiene una relación por el territorio, nos surgen otras preguntas más. ¿Quién trazó el camino? ¿Por qué lo trazó? ¿Por qué la sociedad que continuó no hizo su propio camino, sino que continuó sobre este camino? ¿Quiénes vivían, dependían de dónde sacaron estas piedras? Les digo que aquí hay rocas traídas desde el río Medellín. Que no se encuentran, sino en el lecho de Barbosa, donde están las que llaman la piedra Maní. Y las trajeron hasta aquí para darle continuidad a este camino. ¿Ah? Por el asillo. Hay una cantidad de sinergias y de esfuerzos y de energías. En este camino, como las hay todavía, o como las hubo en el momento en que esto también fue una conexión, y la única conexión, arriera del Valle de Aburrá, de este sector del Valle de Aburrá con Oriente. Se conservan todavía los grandes camellones hechos por el paso de la mula. Se conservan todavía parte del sistema hidráulico que preserva el camino de torrentes y desprendimientos. Y pasar por aquí es pasar por donde pasó seguramente alguno de nuestros ancestros. Porque todos acá somos en parte indígenas. Y era la arriería no solamente de mula, sino de bueyes también. La arriería de bueyes era una arriería típica de las zonas mineras. Santa Fe de Antioquia, Fontanderes, porque el buey, el buey era un animal que cargaba gran peso. Pero para los caminos del centro del Valle de Aburrá, en donde se traficaba no solamente con oro, sino también con artículos muy delicados, la arriería de mula floreció completamente. Sobre todo acá en el municipio de Envigado. Porque al estar en el municipio de Envigado con este camino, que se entrecruza abajo, si tú sigues este camino abajo, se cruza con la avenida El Poblado, que es otro camino indígena de 3.800 o más años de antigüedad, y continúa hacia Itagüí. Y en ese cruce de caminos se produce una dinámica económica, que es la que hace favorable elegir el punto donde está hoy el parque y la iglesia, como el lugar de crecimiento del municipio o de las personas que ya habitaban el sector conocido como Envigado. Recordemos que Envigado no fue fundado. Envigado fue la oficialización de la ocupación espontánea del terreno por finqueros adinerados y por quinteros. ¿Cómo así quinteros? El apellido quintero viene de la persona que tenía a su cargo una quinta de una propiedad, una quinta aparte. Entonces, estos quinteros, estos Ochoa, estos Uribe, los Bustamante, los R. Estrepo, eran personas, los Vélez, los Ángel, eran personas que ya vivían allí, que tenían grandes fincas, que utilizaban ese cruce de caminos para sus propios negocios, porque tienen que imaginar que en Río Negro decían, el cacao está muy costoso. Y se venía un señor por aquí, a toda carrera, día y medio, un día, para llegar a Envigado, y decir, vean, en Río Negro están diciendo que el cacao se va a poner costoso, y los envigadeños a comprar cacao, o a vender cacao, a manejar la información, porque ese señor seguía para Medellín, o sea que la información pasaba primero por Envigado. Conocimiento, ideas, conocimiento, para poder tomar decisiones. Allí radica también parte de la importancia y la diferencia del crecimiento económico del municipio con relación a otros municipios de este sector del Valle. La capacidad de tener contacto en primicia, ¿con qué? ¿Con las qué? Con la información, con las ideas, la información, las ideas. Un buen manejo, un mal manejo, da al traste o lleva a sacar adelante los proyectos. Vamos entonces ahora... Sí, claro que sí, pero la recomendación es venir con alguien que lo conozca. Este monte es un monte sagrado, no es como lo hacen, o sea, es muy traicionero, es muy peligroso, no. Este monte tiene sus energías, y al tener sus energías, el que entra despreocupado o sin el respeto que merece este monte, el monte le juega una mala pasada. Aquí se han perdido personas que llevan 20, 30 años caminando este monte. ¿Calisto se perdió por ahí? Se perdió por la catedral. ¿Por la catedral? De Texas a Río. Juan del Corral también lo fue, pero también tuvo carrera civil. Pero esa es algo que, como historiadores y como profesores, podemos entrar también a revisar, a mirar de nuevo. Y si pensáramos que los responsables de la independencia no fueron solo los militares, sino que hubo una base de profesores como José Miguel de la Calle, como José Manuel Restrepo, como Miguel Uribe Restrepo, como Alejandro Vélez Barrientos, que ayudaron y nutrieron la idea de libertad que después esos militares vinieron a defender, ¿qué nación diferente seríamos? Si en lugar de nuestros parques, en lugar de militares, tuviéramos profesores. O sea, la historia tiene también que revisar hasta dónde honrar a aquel que empuñó un arma en comparación de aquel que solo tuvo defensa por su papel y su pluma. ¿Sí o no? Que son los que están allí olvidados. Muy importante, Bolívar Santander, el pobre Ricaurte que voló en átomos volando. Pero lo más importante también es entender que esas personas brindaron un servicio militar porque había una idea construida por profesores que tenemos en el olvido y que esos profesores venían de recibir enseñanza de otra generación de profesores más desconocida todavía que inculcó en ellos una cosa tan simple como la empatía. La empatía por el próximo, la empatía por el esclavo, la empatía por el campesino que no podía tener las mismas condiciones que un español o que un criollo. En ese sentido, nuestra revolución mental tiene que ver con eso, aprender a formar también hacia otros lugares para crear personas con empatía académica y que digan el día de mañana, soy el mejor médico y acabo de descubrir esta vacuna que salvará millones y no se la voy a vender a Pfizer, la voy a montar en internet para que el laboratorio que quiera la haga, ¿cierto? A eso se puede llegar, pero hay que condicionar y hay que continuar la labor del trabajo. Por acá, por favor. A ese carro le tocó entrar en reversa porque aquí no hay espacio para más. Esa era la casa donde vivía Juan David, una finca. Ay, huele rico, huele a campo. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Bambú! ¡Eso es para sembrar! ¡Bambú! ¡Bambú! ¡Hola! ¡Bambú! Vea usted, yo no había visto que aquí en Envigado teníamos ovejitas. Todos los días aprendemos en el propio municipio. ¿Mandalier o mandalayri? ¿Mandalier o mandalayri? ¿Mandalier o mandalayri? ¡Ay, qué hecho tan hermoso! ¿Cómo la inspiración que tuvimos? ¡Ay, pero qué tan bonita! ¿Qué llaman al aire? Tendré que ejer un sueño, un proyecto y acorde pues como lo real aquí que es la naturaleza. ¿Perdón? Sí. Si quieres, está haciendo montaje porque... ¿El almuerzo? ... ¿Qué llaman al aire? ¿Qué llaman? Bueno, llegamos a la chocolatera ahora sí. Ya pudo notar el almuerzo, pa. Bueno, muchachos, esta es Marta Losoyos. Hola, Marta. Hola. Bienvenido. Marta es una de nuestras mujeres más valiosas del municipio. ¿Cómo le parece? La categoría que le di. Es muy conocida porque tiene... Tiene amplios estudios, prácticas y conocimientos en el manejo de la cocina saludable. Entonces ella ha sido tallerista de esos cursos. Además tiene un ejemplo de una vida autosostenible prácticamente aquí en este espacio con un buen manejo de los recursos hídricos, de la naturaleza, en fin. Entonces, Marta, nos puede explicar ya con más detalle qué es este gran proyecto, Marta. Bueno, esta es gran realidad ya. Bueno, me cogieron así como... Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marta Londoño. Mi proyecto se llama Mandalayre. Esta ha sido la finca más pequeña en Colombia que ha logrado tres certificaciones en orgánico. Parto de estos mapas. Este fue mi primer comienzo, mi primer dibujo y luego aquí ya tuve ayuda de un arquitecto. Ya es un dibujo completamente distinto. Me dedico como a la agricultura. Pinto, pero soy autodidacta. Tenemos talleres que nos ofrece la Débora, las mujeres del campo. Y soy cocinera. Sí. Entonces, trabajo como... Mi cocina es como de la huerta en la mesa. Entonces, es como mi lema. Lucas Alonso. ¿Cuántos años tiene Alonso? Alonso, ¿eh? Sí, Lucas Alonso. ¿Usted hace la preparación de los abonos? ¿Usted hace la preparación de los abonos? Sí, muy viejo ya. Digamos aquí todo el año, hacemos talleres de cocina, agricultura, de pintura, todo lo que tiene que... Pues lo que reúne como esos tres conceptos. Y también hace talleres de la organización de los... de la formación de los abonos orgánicos. Todo. ¿Pero lo hace por grupos o también por individual? Todo. Todo se da. Lo ideal es en grupo porque es genial, porque se comparte, digamos, un bocachi, hay que cargar, hay que mezclar. Entonces, un poco de minerales que también pesan y la idea es hacer las cosas bien y generalmente en grupo. ¿Qué cultiva la huerta en los abonos? ¿Cómo? ¿Qué cultiva? Hortalizas. En orgánicos manejamos, no monocultivos, sino biodiversidad. Todo son hortalizas. Siembro cebolla, cebollín, puerro, ajo, zucchini, cilantro, mezclos de lechugas, habichuelas, remolacha, albeja. Tenemos de todos aquí. ¿Cómo se le dice geográficamente dónde tienen la huerta? Ah, bueno, pueden ir, hacer el recorrido. ¿Qué tal? Porque, digamos, trabajo ahorita como por reserva, yo vivo aquí sola. Tengo un trabajador allí, lo van a conocer. Trabajo un día o dos a la semana de acuerdo a mi capacidad de pago. Ofrezco servicio de alimentación, entonces por mi capacidad ya tiene que ser con reserva porque no me da. Sin embargo, trabajo con dos mujeres de la región, pero como no tengo la oportunidad de tenerlas en fijo, entonces ellas tienen otros días en otras partes, pero pienso que así nos vamos organizando y así vamos creciendo. Comencé todos los sábados un mercado campesino aquí en mi casa. Los invito, quien quiera reservar el almuerzo. Soy la cocinera de todo. ¿También usted maneja lo de lombrizario? ¿Lombrizario? ¿Lombrizario? Sí. Sí, perdimos una, como hicimos una reforma, estoy iniciando una nueva cepa. Estoy iniciando una nueva cepa porque estábamos haciendo una reforma y tuve que estar ausente porque mi hermana estuvo muy grave y falleció, entonces me... Tengo tres meses, apenas llevo un mes reactivándome de nuevo a la salida de los públicos. Marta, te pregunto una cosa. Marta, ¿y los productos especializas también? Ya le pago. Perdón, ¿cómo? Que me interesa saber cómo organiza ese criadero de lombriz, el abono, para sacar el abono. Porque con ese abono se hace pesacas de rumbo, para jardinería es ideal. Hemos pizza al horno, entonces hacemos los talleres, o bien hay grupos de amigos, familia e interactuamos con ese tema. Marta, te pregunto algo. Por ejemplo, ¿este espacio también lo puedes alquilar para que vengamos a hacer talleres psicoterapéuticos de sanación, como círculos de mujeres y cosas así? Total. Pero cuando uno viene, por ejemplo, con la familia, ¿cómo son los costos? Dependiendo como del menú y del tiempo de estadía, porque lo ideal es como una atención personalizada, que si viene un grupo puedan disfrutar de este espacio, que en ese momento tenemos un taller, lo trasladamos a la parte de allá, que enseguida les cuento un poquito de qué se trata. ¿Tienes mandalas de cuando iniciaste? Ahí no, todo se ha ido. ¿Todos se lo han llevado? Todo se circula así. La tienda, digamos, lo que yo no produzco en mi huerta, que no alcanzo, además por el invierno, me asocio con otras personas de la vereda y lo que tengan yo lo recibo orgánico. Yo conozco el tema y sé a quien le recibo producto. Ustedes tenemos la posibilidad de traer frutas de otro lado y más diversidad en la canasta. ¿Y los sábados están haciendo ese mercado? Comencé la semana pasada y continuamos. ¿Y en qué horario? De 11 a 4. De 11 a 4. ¿Y qué productos? Frutas, hortalizas y frutas. Maravilloso. Y transformados. Hay ganadería artesanal, quesos de ganadería regenerativa. ¿Para el mercado también hay que reservar? No. Aquí llegan y les recibimos. Y aquí esta pequeña tienda. Esta es una pequeña tienda de productores locales que aún no tienen un invima, no tenemos. Y transformamos, hacemos procesos artesanales. Entonces hay aromática, hay guía, hay vino, quesos. Llega la panadería fresquita, palmas a madre. O sea, es una diversidad. Café. Todos son procesos artesanales. Chocolate sin azúcar, completamente artesanal. Chocolatina con fruta, sin azúcar. Entonces, y el que tenga un producto, bienvenido. A la tienda de mandar al aire. Porque lo ideal es aquí poder... Panela en polvo también. Sí. Panela. Para hacer la venta. Café, helado. Economía circula. Eso. Bueno, entonces les cuento que aquí hay un recorrillo. Y está abajo invernadero. Es este. Bueno, yo creo que ahí está como un poquito la historia de mandalaire. Porque es que tengo una reserva ahorita para una persona. Bueno, y no, no. Los muchachos, cojan lo que puedan y nos vamos. El vino está allá, Julio. Pongan mi atención un segundo, por favor. Hay mujeres comprando allá. Pero sí, este es el ejemplo muy bello de cómo eran las casitas que dependían del camino. El viajero, el producto, el trabajo, la sincronía. Y ella en este momentico tiene precisamente, les iba a señalar, una canasta con algunos productos del lugar que no están costosos y que en realidad si pudiéramos hacer un buen esfuerzo para comprarle, de entre dos y tres podemos comprar un café, de entre dos y tres podemos comprar una miel y dejarles la canasta vacía. Ah, les parece, pero es que la miel se retene. Muy bien. Sí, pues se dirá. Miren mi contacto, aquí está en el redón, aquí está en el redón, aquí está en el número. Y hay unas aromáticas también. Miren. ¿Cómo mandar el aire? Markel, cuida, cuida. No. Se lo suelto. Yo lo suelto, ¿cuálito? Más la podemos utilizar el paño. 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 Más la podemos utilizar el paño.